Preocupada Por el que dirán Me escondo de todo y de todos Dejo de vivir tu miedo Atrapada en mi disfraz De repente y sin quererlo Es la sombra del pasado Que envuelve mis recuerdos Razones para mentir Razones para soñar Razones para olvidar te daré Razones para mentir Razones para soñar Razones para olvidar te daré Atracción hacia la mentira, ilusión por pura día a día Y el amor no es necesario si mi vida rota está De repente y sin quererlo, es la sombra del pasado La que envuelve mi recuerdo Razones para mentir, razones para soñar Razones para olvidar te daré Razones para mentir, razones para soñar Razones para olvidar te daré Razones para mentir, razones para soñar Razones para mentir, razones para soñar Razones para olvidar te daré Razones para mentir, razones para soñar Razones para olvidar te daré Razones para mentir, razones para soñar Razones para mentir, razones para soñar Razones para olvidar te daré Razones para mentir, 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 raz